Día y noche Al que ama mi alma Pero él estaba cerca Con sus brazos extendidos Ofreciéndome su amor puro y sincero Oh si señor de la gloria Me recogiste y no me desechaste Por ti tengo vida Y ahora te alabo padre Aleluya Día y noche Yo buscaba Al que ama mi alma Día y noche Yo buscaba Al que ama mi alma Cerca, muy cerca Estaba Con los brazos extendidos Su amor puro y sincero Siempre estaba a mi lado Cerca, muy cerca estaba Con los brazos extendidos Su amor puro y sincero Siempre estaba a mi lado Ahora que le conozco Separarme Ya no quiero Ahora que le conozco Alejarme Ya no quiero Dios me Dios me lleva en victoria En sus brazos me sostiene Me alienta en las pruebas Jesucristo está conmigo Dios me lleva en victoria En sus brazos me sostiene Me alienta en las pruebas Jesucristo está conmigo Erradamente caminábamos Perdidos andábamos Mas Cristo nos acogió Y sus brazos amorosas Nos dio un hombre nuevo Aleluya Y ahora le cantamos con gozo Le alabamos porque él es señor Y rey de nuestras vidas Vamos iglesia de Cristo Alábale pues él te dio vida De la inmundicia del pecado Yo te salvo Día y noche yo buscaba Al que ama a mi alma Día y noche yo buscaba Al que ama a mi alma Cerca, muy cerca estaba Con los brazos extendidos Su amor puro y sincero Siempre estaba a mi lado Cerca, muy cerca estaba Con los brazos extendidos Su amor puro y sincero Siempre estaba a mi lado Ahora que le conozco Separarme ya no quiero Ahora que le conozco Alejarme ya no quiero Dios me va a mi lado Dios me lleva en victoria En sus brazos me sostiene Me alienta en las pruebas Jesucristo está conmigo Dios me lleva en victoria En sus brazos me sostiene Me alienta en las pruebas Jesucristo está conmigo No temas porque yo estoy contigo Y no desmayes porque yo soy tu Dios Quien te da fuerzas y te ayudaré Y te sostendré con la diezga de mi justicia Si señor Tu así lo has prometido padre Y tu eres fiel a tu palabra No nos dejarás papito lindo Sino que estarás con nosotros Hasta el fin del mundo Vamos iglesia Alábele con gozo Dios me lleva en victoria En sus brazos me sostiene Me alienta en las pruebas Jesucristo está conmigo Dios me lleva en victoria En sus brazos me sostiene Me alienta en las pruebas Jesucristo está conmigo Jesucristo está conmigo